En este video voy a hacer una reseña sobre el jabón asepsia para eliminar el acné. ¡Bienvenidos! Hola chicos, ¿cómo están? Soy John de Satorne, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a una de mis videoblogs. Hoy viernes quiero hablar con todos ustedes sobre el famoso jabón asepsia. Ya lo hemos visto en televisión, en los comerciales. Bueno, tiene muchísima fama y muchos de ustedes me han preguntado, Andy, ¿será que es comerciales engañosos, publicidad engañosa y demás? Así que, por efectos de este video, chicos, me puse en la tarea de probar este jabón por las dos últimas semanas y bueno, quiero compartir mis resultados con todos ustedes. ¡Vamos a hecho! Antes de empezar, dale por favor manito arriba a este video si te gustó la temática que elegí para el día de hoy. Tengo pleno, chicos, hacer más videos relacionados a productos famosos que vemos en la televisión para ver si sirven o no. Si te gusta la temática y esta idea, dale por favor manito arriba a este video y por favor suscríbete. Hoy somos más de 195.000 Saturnianos en el canal. Ahora sí, chicos, entrando en materia, quiero comentarles que ya llevo 15 días probando este jabón y bueno, creo que es un tiempo pertinente para sacar conclusiones. La primera conclusión que saqué de este jabón, chicos, es que la apariencia es muy buena. Me gusta la apariencia del empaque. Se da confianza y bueno, huele delicioso. El jabón como tal, la barra o la pasta, es en un verde transparente y bueno, huele muy rico, huele delicioso. Esta es la versión asepsia herbal. Tengo que aclarar eso. Esta es la versión asepsia herbal. Y bueno, me encanta la apariencia del producto. Da confianza, transmite, no sé, podrío, por así decirlo. Me gusta la apariencia del jabón asepsia. La segunda conclusión, chicos, que saqué de este producto es que desafortunadamente dura muy poco tiempo. Cuando saqué la barra del empaque, me di cuenta que la consistencia era blandita. No es un jabón como el que utilizamos en el cuerpo, que es súper duro, sino que es blandito. Así que desde un primer momento, en una primera impresión, supe que iba a durar muy poco tiempo. Y efectivamente, chicos, cuando lo combiné con agua y cuando lo empecé a utilizar y demás en mi rostro, casi que no me alcanzan las dos semanas para hacer este review. Así que esas son las desventajas, chicos, que le encontré a este producto. Y bueno, una de mis tantas conclusiones de este producto, que dura muy poco tiempo. Antes de pasar a la tercera conclusión, chicos, tengo que comentarles que mi zona más propensa al acné y más grasosa es mi zona T, la zona del entrecejo y mi nariz. Mi nariz es una fábrica de hacer grasa. Suena asqueroso, pero así es. Y soy muy propenso a desarrollar punticos negros, a desarrollar grasa, a desarrollar espinillas, a desarrollar granos. Así que tomé la iniciativa de utilizar este jabón, chicos, en la zona T, aquí en la zona del entrecejo y toda mi nariz durante dos semanas. Les confío, chicos, y aquí entra mi tercera conclusión, que vi resultados maravillosos la primera semana, pero no vi resultados tan buenos en la segunda. No sé si es una sugestión mía, no sé si no estoy haciendo una buena percepción del uso del producto, pero vi resultados maravillosos en los primeros siete días, pero en los otros siete vi que mi nariz continuó produciendo muchísima grasa, la zona T se me siguió poniendo muy brillosa, muy grasosa, y desafortunadamente, chicos, sentí que era más propenso a desarrollar incluso más grasa. Es como si hubiera tenido una reacción de rebote, donde al principio vi resultados maravillosos, pero a partir de la segunda semana, por la misma acción del jabón, pues bueno, hubo muchísima más producción de acné, muchísima más producción de grasa. Me dio muchísimo susto, chicos, esta reacción, y por eso dejé de utilizarlo a la segunda semana, lo cual me desilusionó un poco el jabón. Así que ya saben, chicos, esta es mi tercera conclusión. El jabón funciona la primera semana, pero no sé qué tanto funciona después de los siete días. Y la cuarta conclusión, chicos, que saqué de este jabón, me ayudó a construirla algunos de mis amigos que utilizan también la marca Asepsia. Lo llamé, hola, ¿cómo estás? Dime, por favor, tu opinión acerca del jabón Asepsia, los productos Asepsia y demás. La conclusión que sacamos, chicos, es que, como tal, el jabón Asepsia hay que utilizarlo por mucho tiempo para ver efectos buenos y permanentes. Siete meses, ocho meses, nueve meses. Y otra de las cosas que me comentaban mis amigos es que el jabón Asepsia hay que utilizarlo con otros productos de Asepsia. No solamente el jabón. En caso de que eres chica, tienes que utilizarlo también con el maquillaje o con otros productos como exfoliantes y demás, tónicos, si no estoy mal. No conozco todo el portafolio de la marca Asepsia, pero para ver mejores resultados hay que utilizarlo con otros productos. No solamente el jaboncito, sino con otros productos. Para cerrar esta reseña, chicos, debo concluir que este producto es un 50-50. 50% lo recomiendo y 50% no lo recomiendo. No puedo hacer que no funcione porque la verdad sí funciona. La primera semana vi resultados maravillosos, menos grasa, menos brillo, menos producción de sebo, menos producción de punticos negros. Sin embargo, la segunda semana no vi efectos tan buenos. Lo que me ayuda a concluir, chicos, es que este producto hay que utilizarlo por muchísimo tiempo para ver resultados permanentes y a mí no me gusta estar esclavizado a ningún producto para ver resultados permanentes. Yo no me veo utilizando este producto por 7, 8 meses, un año. La verdad no. Y además porque no me pareció del todo un producto económico ni duradero. Como les comenté, chicos, se deshace muy fácil, no dura lo suficiente. También, chicos, otra de las desventajas que le encontré es que hay que utilizarlo con otros productos, como me comentó mi amigo, para ver buenos resultados. Y tampoco me veo utilizando otros productos para complementar este. Así que les dejo la opinión a todos ustedes, la decisión de comprarlo o no, 50% sí y 50% no. Ok, chicos, espero que les haya gustado esta reseña sobre el jabón asepsia. Como les comenté al principio, muchos de ustedes me han preguntado sobre este jabón, que si funciona, que si no funciona, que si es publicidad engañosa, que si en verdad funciona. Ustedes saben, chicos, que yo soy amante de la piel, de una piel sana, sin acné, fresca, sana, utilizo jabones, productos antisolares, toda clase de cosas para la piel. Y bueno, para serles honestos, este jabón no me convenció del todo. Tengo productos, o tengo otras marcas de jabones, que me gustan muchísimo más, para controlar el exceso de grasa, para controlar la producción de acné y demás. Eventualmente les voy a decir cuáles son. Tomen ustedes la decisión de ese producto. Si te gustó este video, chicos, dale por favor manito arriba y por favor compártelo. Recuerda que lo bueno se comparte. Recuerden, chicos, que también estoy en todas las redes sociales. Por aquí las van a encontrar y en la cajita de descripción. Por favor, síganme por allá para que me pregunten, para que interactuemos, para que seamos amigos. Los espero. Como ya es tradición, chicos, tengo una pregunta para todos ustedes. Y la pregunta de este videoblog es, ¿tú confías en esos productos que ves en los comerciales de televisión de manera excesiva? Por ejemplo, los jabones asepsia o esos productos que ofrecen soluciones para los hongos de las uñas y cosas de esa naturaleza. Por favor, déjame tu respuesta aquí en la cajita de comentarios. Ok, chicos, nuevamente espero que les haya gustado este videoblog y como siempre les digo, espero que el universo conspire a tu favor. Porque si te irrita, pues obviamente ya no puedes hacer esta mezcla. Yo no tengo la piel sensible y pues yo ya he hecho esta mezcla antes y no he visto como reacciones desagradables y demás. Entonces la puedo hacer. Es súper, súper efectiva. Si preguntas a cualquier persona cómo aclarar la piel de los brazos, con toda seguridad te van a decir esta mezcla del decolorante porque en verdad, en verdad funciona. Ya pasaron los 15 minutos, chicos, y en estos momentos me voy a disponer a...